¿Te perdiste alguna información? Llega la semana, no te preocupes, te traemos todo en este excelente resumen. En la pasada New York Comic Con, Doug Marfarlane explicó que tiene intención de que Spawn, la adaptación del personaje que él creó y que escribirá y dirigirá, es que esté ambientada en Nueva York. Pero esto viene supereditado por cuestiones más técnicas, como viene siendo habitual que los estudios escojan un lugar u otro para rodar se debe a los incentivos fiscales que las diferentes localidades les ofrecen. Debido al poco presupuesto con el que contará la película, no podrá rodar en Nueva York salvo algunas tomas generales y tendrá que recrear la ciudad en otra localidad. Rian Johnson habla de la nueva trilogía de Star Wars. Durante un evento de prensa en México le han preguntado al cineasta por esta trilogía, para lo que desgraciadamente no ha podido revelar demasiado pues reconoce que todavía está en fases iniciales de desarrollo. Bien, vamos a tener que verlo. Estoy al principio de empezar a pensar qué va a ser la nueva trilogía, pero puedo contarle esto. Lo que me emociona sobre esto es la idea de hacer una nueva historia sobre un gran lienzo de tres películas en este universo. Hay mucho potencial y estoy deseando entrar en él. Mark Millar revela una nueva serie de cómics de Hitgear de la mano de Image Comics. Esta nueva serie estará a cargo de él mismo, además de contar con el ilustrador Ricardo López Ortiz y adelantando que el segundo arco estará en manos de Kevin Smith. Hitgear regresa. La pequeña Punisher meets Polly Pocket se ha ido de Estados Unidos y se ha puesto en marcha para servir justicia en todo el mundo. Primera parada, Colombia. Una madre que busca venganza por el asesinato de su hijo recluta a Hitgear para destruir al asesino, pero Mindy tiene planes más grandes para el asesino a sueldo más temido de Colombia. Luke Besson ha tratado muchos años de conseguir que la adaptación de la obra francesa Valerian y la ciudad de los mil planetas llegase a la gran pantalla, y todo por esperar que la tecnología estuviese en la capacidad de plasmar su ambición. Sin duda, la película resultante ha sido un portento visualmente, pero no ha parecido convencer solo con eso a la crítica y al público, lo que ha llevado a que su altísimo presupuesto haya hecho inviable algún tipo de beneficios. Pero Besson no lo da todo por perdido, y es que recordemos que ya tiene escritas dos secuelas y tiene intención de continuar. Chris Pratt protagoniza las primeras imágenes de Jurassic World The Fallen Kingdom. El director de esta cinta, Colin Teoboro, subió el video a Twitter y ha escrito, de nuestra jurásica familia para ustedes. El video, de apenas 6 segundos, nos muestra a Chris Pratt como Owen, su personaje acariciando un pequeño Velociraptor, algo distinto a lo que vimos durante la película de Jurassic World. En esta película vimos que la relación de Owen con los Velociraptor fue clave para la historia y su desenlace, por lo que es normal ver que en Jurassic World Fallen Kingdom se mantendrá esta relación. Sale una nueva imagen de Avengers Infinity War donde vemos al Capitán América, Viuda Negra y Falcon. La imagen, más allá de mostrar a los personajes, no nos dice mucho, pero esto muestra que la maquinaria de publicidad de Avengers Infinity War va a comenzar a calentar motores de cara a su estreno en mayo del 2018. Según la vemos en Varity, el actor Jude Law está a conversaciones para unirse al reparto de la cinta de Capitana Marvel como el personaje masculino principal. Según comentan, Law interpretará al Dr. Walter Larson, también conocido como Mar-Vell, que servirá de mentor para Carol Danvers. También dan por cerrada la participación de Ben Mendelsohn, pero de momento no hay confirmación oficial. Durante la semana se filtró supuestamente la fecha de lanzamiento del esperado trailer de Avengers Infinity War. Una imagen de dudosa procedencia adelanta la fecha de estreno del avance. Por mucho y en todos lados se ha dicho que el trailer llegará en los primeros 15 días de diciembre y tal vez junto al estreno de Star Wars o Los Últimos Jedi. Hasta ahora no hay nada confirmado por las partes oficiales y los fanáticos siguen esperando este trailer. Prácticamente seis meses después de que comenzase la producción de la segunda temporada de Luke Cage, conocemos que esta ha llegado a su fin. La actriz Simone Missick, que encarna a Misty Knight en la serie, ha compartido una imagen en Instagram de la habitual fiesta final de producción junto al resto de los miembros del reparto. El pase de personajes del videojuego Marvel vs. Capcom Infinity dará nuevo acceso a personajes a partir del 5 de diciembre. Llegará al juego de combate a tres personajes del universo Marvel. Vida Negra, Soldado del Invierno y Venom llegarán con sus propias habilidades y movimientos únicos. Una nueva imagen del set de Avengers 4 revela nuevos detalles, lo que apunta a pensar en una escena flashback situada en la misma época que Capitán América el primer Vengador. No han trascendido los detalles concretos de la escena, como el que se vería en ella o que ha tenido que hacer Chris Evans en su rol de Steve Rogers Capitán América. Mac Ruffalo ha revelado dos posibles personajes que aparecerán en Avengers Infinity War. En un podcast en la que le entrevistaban al actor, al ser preguntado por su experiencia con actores con los que ha trabajado, le ha dejado una buena impresión. Ruffalo nombra dos actores que están relacionados con el universo cinematográfico de Marvel y que podrían estar presentes en la secuela Vengadora o incluso en Avengers 4. Los actores en cuestión actrices son Tilda Swinton y Cate Blanchett, dos compañeras de producción con las que Ruffalo acaba de trabajar. Tal vez el caso de Cate Blanchett se refiere a su trabajo en Thor Ragnarok como Hela, pero en el caso de Tilda Swinton es más posible que regresen su papel del anciano en la secuela Vengadora. En una reciente entrevista con Yahoo, el actor Lawrence Fishburne ha confesado que es fan de cómics desde pequeño y que es todo un sueño poder participar en el universo Marvel. Estas son sus palabras. Lía cómics desde niño, era principalmente un chaval de Marvel pero también amaba DC Comics, amaba el universo DC, compraba cómics de ambos universos y luego en consecuencia de otras marcas como Vértigo o Dark House. He estado viendo películas Marvel durante mucho tiempo y siempre he fantaseado con la posibilidad de que algún día podría estar en el universo Marvel, y ese día ha llegado. Sobre su papel responde positivamente cuando le dicen que interpretará a un héroe. Foster en los cómics toma la identidad de Jagged Man o Goliath, pero rápidamente intenta retractar. Realmente estoy interpretando a un científico. Shhh. En las últimas semanas hemos ido recibiendo novedades sobre el reparto de la película de Gambito, conociendo descripciones de personajes y algunas caras que ya formaban parte del reparto. Todo venía apuntando que a principios de 2018 empezaría el rodaje de la película en Nueva Orleans, y ahora desde Omega Underground afirman según sus fuentes que la producción se producirá entre febrero y junio del año que viene. Desde una playa de Hawái nos llega nuevo material de rodaje de Ant-Man and the Waps. Esto que aquí podemos ver procede realmente del último día de rodaje. Parece ser que lo último que se rodó fue una escena que compartirían los veteranos actores Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Como podemos apreciar por el material, llama la atención el color del pelo de Pfeiffer, que hace que resulte hasta reconocible. Termina el rodaje de Ant-Man and the Waps. La noticia llega a través del Twitter oficial de Peyton Reed, que repite como director. De este modo tiene más de medio año para pulir la postproducción y llegar al estreno previsto para el 2018. Marvel y ABC han publicado los primeros 17 minutos de la nueva temporada de Agentes de Chill, y ya nos resuelve algunas dudas. El comienzo nos lleva a recordar al final de la anterior temporada cuando Coulson y los demás son secuestrados, congelados y llevados ante una presencia del monolito. Por lo que sabemos ahora ha sido este artefacto el que los ha llevado tan lejos de la tierra y a una nave desconocida. Lo que es tarea de todos, ellos averiguaron los motivos de este suceso. Mark Mene, entrenador de Tom Hardy para la cinta de Venom, deja caer lo que algunos están viendo como la referencia directa al villano Carnage. En este video podemos escuchar que dice Lo que el mundo verá es uno de los supervillanos más oscuros y poderosos que Marvel haya creado jamás, va a ser Carnage. Lógicamente el uso de la palabra Carnage es la que está despertando el debate. Unos abogan por el hecho de que se refiere a Carnage, el villano, mientras que otros optan por la opción más lógica, que es que usa la palabra por su significado natural, que es matanza o carnicería en español. Steve Lightfoot manifiesta sus deseos de hacer una segunda temporada de la serie de Punisher, aunque reconocía que desconocía cuál es el futuro que tienen en mente los directivos por ahora. Lightfoot ha vuelto a hablar sobre el futuro de la serie, aunque reconoce que aún no ha pensado en la segunda temporada. Si comparte, ¿qué villano le gustaría poner? El showrunner se decantaría por el personaje de Barracuda o por Kaerin O'Brien, ambos personajes vistos en la parte de la tapa de Gar Ennis al frente de la cabecera Max del personaje. Hace muy poco se han filtrado unos clips de la película Avengers Infinity War. Estos clips son los mismos los cuales nosotros tuvimos hace un tiempo capturas de pantalla, los cuales revelarían imágenes del tráiler tan esperado de Avengers Infinity War. Junto con eso también se publicó un clip extendido de más de un minuto, casi un minuto cuarenta, donde este clip es protagonizado por los guardianes de la galaxia y los vemos en la guarida del coleccionista. Siendo el coleccionista atacado por alguien desconocido, se cree que puede ser alguien de la orden oscura perteneciente a Thanos. La mayoría de estos clips son breves y sin sonido, pero como dijimos, el que es protagonizado por los guardianes de la galaxia es la guarida del coleccionista tiene sonido, aunque han sido algunas partes de las imágenes burradas, seguramente para evitar que lo bajen tan pronto por parte de Marvel y Disney. El usuario que subió estos clips es lo mismo que hace unos tiempos atrás nos presentó las famosas capturas de pantalla de Ascend Ascent. Un usuario de Redding que no solamente ha subido estas imágenes de Avengers Infinity War, también ha subido información bastante interesante no solamente del universo cinematográfico de Marvel, sino que también del universo extendido de DC Comics. En total son 6 clips, los cuales creemos que son sacados del tráiler de Avengers Infinity War, que aún no tiene fecha de estreno. Joey Manganiello ha llamado mucho la atención esta semana en sus redes sociales. A comienzo de la semana subió una foto a su Instagram. Lo interesante de la imagen es su polera en la cual está estampada la frase Legend of Doom, clara referencia al grupo de villanos liderados por Lex Luthor en los superamigos y en los cómics. Y el fin de semana en su títer subió una imagen de él caracterizado como Deathstroke, una foto claramente sacada de la escena post-creditos de la cita de Justice League. Además, en la semana dio declaraciones sobre su futuro en DC Comics. Estas son sus palabras. Si algo llegara a mi camino, lo aceptaría felizmente. Era fanático de los cómics de DC y soy un gran admirador de Batman Earth 1 de Geoff Jones, que fue una serie grandiosa. Para cualquiera que sea fanático de los cómics que no haya leído, la recomiendo encarnecidamente. Manu Bennett especula sobre el futuro de Deathstroke en televisión. El actor Manu Bennett es el encargado de interpretar a Deathstroke en la serie Arrow y habló sobre la interpretación de Joey Manganiello del mismo personaje, pero en el cine, y del futuro de su interpretación en televisión. Estas son sus palabras. Joey Manganiello va a traer, bueno, ya trajo a Deathstroke a la pantalla en la nueva Liga de la Justicia. ¿Sabes? Joey es un tipo realmente fantástico. Fantástico y maravilloso que ha trabajado mucho preparándose para lo que sea que sea su próxima función. Y sé que físicamente tiene el tamaño correcto y todo para un gran Slade Wilson. Joey hará algo maravilloso en la gran pantalla con él. Joey ha hecho mi pequeña carrera, he tenido un buen último episodio. Así que ahora Joey irá y hará algo en la pantalla grande. Tal vez cuando haya una pequeña ventana entre eso permitirá que Mark Guggenheim pueda escribir alguna cosa más. Tal vez incluso una serie de televisión. Vamos a dejarlo ahí. New Superman, el cómic que sigue las aventuras de Kenan Kong, el Superman de China, que durante todo el transcurso de su publicación ha presentado diversos personajes, que son una versión china de superhéroes clásicos como Batman y Wonder Woman, y que ahora en su número 20 cambiará de nombre, título que será conocido como New Superman and the Justice League of China. Henry Cavill confirma a Los Ángeles Time que tiene contrato para una interpretación más de Superman en el cine. Además manifiesta que tras el regreso del personaje en Justice League y su nuevo enfoque, ahora tiene la oportunidad perfecta para mostrar a un nuevo Superman en un largometraje en solitario. Es de esperar que el actor pueda renovar con el estudio para ver más del nuevo Superman que nos presentaron en Justice League, algo de lo que todos están hablando tras ver la cinta. Un reciente rumor, sin demasiada fiabilidad, venía apuntando a que George Whedon se vería ligeramente desplazado en el universo DC después de los resultados poco positivos que viene cosechando la Liga de la Justicia. Así, algunos hablaban de la posibilidad de que Whedon no estuviese trabajando ya en la película individual de Batgirl, un proyecto que le propuso él a Warner Bros. Portales con entidad como Entertainment Weekly han confirmado mediante sus fuentes que al día de hoy el cineasta sigue muy involucrado con el proyecto y está trabajando en el guión del mismo. Los rumores decían que Whedon había abandonado la producción hace meses, cuando empezaron a recibirse los primeros comentarios negativos de la Liga de la Justicia por parte de la prensa. El director Chris Mackay ha confirmado vía Twitter que Warner Bros. lanzará una convocatoria de casting abierta para buscar al actor para el rol principal de Dick Grayson en la película Nightwing. Hace unas semanas Mackay reconocía que aún no había empezado el proceso de casting para el papel y ahora directamente abre la oportunidad para que cualquiera pueda hacerlo. En el mismo año de su 25 aniversario, la villana Harley Quinn recibirá su propia serie de animación en forma de 26 episodios que además tendrá como enfoque el público adulto. Esta serie llegará mediante el nuevo servicio de streaming de contenido digital de DC que se lanzará en 2018, siendo así la tercera serie que llegará mediante esta plataforma. Las otras dos son Titans y la tercera temporada de John Justin titulada Outsiders. CBR ha recogido unas declaraciones del director de Chazam sobre los recientos rumores del fin del universo extendido de DC Comics en base a las posibles pérdidas que podría sufrir Warner Bros. con la tequilla mundial de la Liga de la Justicia. La irónica respuesta de David F. Sandberg surgió tras un comentario eliminado de Reddit, donde un usuario anunciaba que el universo extendido de DC Comics podría ser eliminado por Warner Bros. y que las películas basadas en los cómics de DC entrarían en un segundo plano durante al menos cinco años. El usuario citaba además fuentes internas de Warner Bros. Ahí fue donde Sandberg quiso terminar con los rumores a base de la ironía y el humor que tanto caracterizan al cineasta. Nadie me lo ha dicho. ¿Puedo tomarme el resto del día libre entonces? Realmente quiero dormir. Los que hayan visto La Liga de la Justicia saben que la película arranca con una escena que involucra a Batman, un criminal y un paredemonio. Ahora que se está levantando mucha polvadera, sabiendo que la mano de George Whedon y Warner Bros. fue crucial para modificar la versión de Zack Snyder, se ha confirmado que dicha escena inicial fue también obra del director de Los Vengadores. Así lo ha confirmado el actor Hall McCarty, que es quien interpreta al criminal en la escena. También ha agregado que las intenciones originales de Whedon no eran exactamente las que se habían acabado viendo en la pantalla. Según el actor, esta escena tenía mucho humor, lo cual fue modificado por Warner. Y ya que sabemos que Shazam sigue adelante, Samberg colaborará de nuevo con Maxi Alexander como directora de fotografía y con Jennifer Spence como diseñador de producción, pero dado que estamos en una película de acción, también hace falta un coordinador de dobles que se encargue de gestionar todos los extras que les ayudarán a llevar a la pantalla las escenas de acción. Desde Omega Underground leemos que Warner Bros. volverá a contar con los servicios de Kyle Gardiner. Como coordinador de dobles, Gardiner ha colaborado en Aquaman, cuyos resultados veremos el año que viene en Alien Covenant, Huxo Wright y también en Thor Ragnarok. William Dafoe, que interpretará a Bulko, ha vuelto a dedicar unas palabras a James Wan al comparar el talento del director con el de Sam Raimi, quien colaboró en Spider-Man. James Wan y Sam Raimi son directores muy profesionales. Estas son las palabras del actor. James Wan y Sam Raimi son directores muy personales, tienen un sello muy personal, vienen de un cine muy artesanal y del mundo del terror, lo que caracteriza un lenguaje muy rico, tiene una calidad fantástica pero a la vez puede hacer una película popular porque es un género muy accesible. De este modo, William Dafoe evita comentar nada sobre Bulko, al que en teoría íbamos a ver en la Liga de la Justicia, pero que tras los últimos recortes se quedó fuera. Desde hace meses se viene hablando de un misterioso juego que Warner Bros. Montreal estaría desarrollando. Solo en forma de rumor venían llegando las novedades apuntándose que sería del universo DC. Poco a poco los rumores se van confirmando por parte de la propia Warner Bros. Game. En un anuncio de búsqueda de personal para su próximo proyecto, la desarrolladora del juego Batman Arkham Origins revela que será un nuevo juego del universo DC. En concreto, van buscando un director técnico para el equipo de programadores. Y eso ha sido las informaciones más interesantes del mundo JEC de la semana. Si te gustó este resumen semanal de noticias, dale un like, eso nos ayudaría mucho. También deja tus comentarios para saber qué te parecieron. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo Poco Comics para ver más videos así. Y si ya estás suscrito, dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. También revisa nuestro otro contenido del canal, las video reseñas, multiplayer y recomendados. Y no te pierdas también nuestras emisiones en directo. Por mi parte, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias.